Hay una nueva ola de superhéroes llegando a Cartoon Network con poderes nunca antes vistos. El poder de la sugestión. El poder de la amistad. Ese sí es un ganado. Y el poder de compartir. Un regalito, media naranjota. Marathon Cartoon Power, celebrando todo tipo de poderes. ¡Ya viene por Cartoon Network! ¡Ya viene por Cartoon Network!